Bienvenidos a otra AntropoTutorial. En la tutorial de la semana pasada pudimos ver cómo nos debíamos encordar para hacer una progresión segura por glaciar. Aquí vamos a ver cómo funcionaríamos con todo el aparataje que desarrollamos ante una caída. Básicamente lo más importante va a ser una vez que hemos detenido una caída, de qué forma podemos hacer una transferencia de carga, es decir, de la tensión de nuestro cuerpo a un punto o a un anclaje que realizamos para la venta nosotros. El material que necesitamos para esta maniobra, claramente, que la pone Sipiolet, herramienta de progresión, pero necesitaremos también el tornillo de hielo, un aro de cinta de al menos 120 con un mosquetón de seguro y además, para facilitar la maniobra, deberemos llevar un microlocador con polea o otro machar en su defecto. Un par de mosquetones más de seguro nos vendrían bien. Estamos progresando. La cuerda, que no toque la nieve, y a partir de aquí se desencadena la caída. Hemos conseguido detener al compañero, pero ahora mismo estamos los dos que no nos podemos mover. Realizamos la transferencia de cargas. Vamos a crear un anclaje en la parte más cómoda para nosotros, en este caso, en la derecha. En esta nieve tan blanca no haría ningún papel utilizar los tornillos de hielo. Vamos a hacer el anclaje con el Piolet. Para esto, como hemos visto ya en otro tutorial, realizamos un atanal paralelo a la grieta. Hemos confeccionado una T, donde vamos a colocar el Piolet, y la salida, que sería la parte de abajo. Ahora vamos a utilizar nuestro aro de cinta. Podremos hacer un vallestrinque o una alondra. Lo colocaremos en la zona de equilibrio del Piolet. La punta del Piolet hacia abajo, como ya sabemos. Importante que la salida del tiro vaya hacia abajo. De esta forma, lo que conseguiremos será que siempre el Piolet tiende a clavarse. Si vemos que nos queda excesivamente larga, podremos hacerle un nudo en medio para tener un punto de anclaje más cercano. Ahora, el machar, el nudo bloqueador que habíamos colocado en la cuerda, nos va a ser muy útil. Como no tiene tensión, y es mi cuerda directamente por mi nudo, con mi anilla ventral la que está aguantando la fuerza, me posibilita hacer una transferencia de carga directamente al punto, al anclaje que confecciono. Pasamos a descargar todo nuestro peso sobre el punto de anclaje que hemos hecho. Ahora el peso ya no está sobre mí, está sobre el bloqueador, sobre el machar que hemos realizado. A partir de aquí yo ya puedo soltarme. Este nudo favorecerá que si hay cualquier deslizamiento no se pueda escurrir nuestra cuerda por dentro del machar. Una vez realizado esta maniobra de habernos soltado de la cuerda, tenemos que ir a revisar el anclaje que hemos realizado. Tenemos claro que este anclaje puede aguantar, como hemos visto en otras tutoriales, el peso sin ningún problema de nuestro compañero. Ahora es el momento de acercarnos y preguntarnos cómo está nuestro compañero. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Vale? Voy a ver cómo te saco, ¿de acuerdo? Pero recordad, si yo me tengo que mover por la vertical y la parte es precaria, debería moverme resegurado a la cuerda donde está colgado mi compañero. Para eso, poder utilizar un bloqueador con otro machar que vaya directamente cogido a la cuerda. Este es el momento de tomar una decisión. ¿Actuamos o esperamos la ayuda? Siempre, de todas formas, lo suyo sería pedir ayuda primero y luego, si creemos que podemos mejorar la situación, actuar con una maniobra de autorrescate. En este caso, vamos a hacer simplemente una básica que sería de alzado o de arcenso del compañero. Para esto, vamos a realizar un polipasto simple o un polipasto mariner para poder ayudarle a subir. Vamos a poler a nuestro compañero. Para esto, vamos a utilizar una polea microlocador. En este caso, tipo DUC. Vamos a anclar en el mismo sitio. Ahora mismo, tenemos que está la fuerza o vamos a tramitar la fuerza al mismo micro, que con esta polea evitará el rozamiento y además hará que todo lo que recuperemos se quede en todo momento bloqueado. Mientras que con el machar no tendríamos la misma efectividad. Tenemos una polea bloqueadora que lo único que hace es un cambio de dirección y un bloqueo. Ahora necesitamos colocar un punto de bloqueo en la cuerda que vamos a tirar de ella o a recuperar. Para esto, utilizaremos otro microbloqueador o podemos utilizar otro machar. Ahora mismo, acabamos de crear un polipasto simple, es decir, un sistema de desmultiplicación de fuerzas. La fuerza que yo haga al realizar de aquí, en principio, aparte de los rozamientos, será la mitad de fuerza que voy a ejercer en la persona que está colgando. Al tirar, irá recuperando y no dejará pasar la cuerda de mi coloqueador. Si el machar no lo hemos quitado todavía, iremos tirando hasta conseguir liberarlo y será el momento de iniciar la subida. Si vemos que no es suficiente con una sola polea, porque solamente es una persona la que puede tirar de ella, una polea móvil, utilizaremos otra polea móvil. Y lo que fabricaremos será un mariner. En este caso podemos utilizar el mismo machar, o el mismo nudo, o el mismo aro de cordino que hayamos quitado anteriormente. Ya tenemos el mariner. Ahora, además de conseguir un cambio de dirección para tirar y poder acercarme a mi compañero para poder escucharlo mejor, tengo una desmultiplicación más, es decir, un 30% menos de fuerza que voy a realizar. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta en este tutorial es la descarga del peso sobre nosotros y hacer esa transferencia de cargas a un punto de anclaje que hemos realizado. Eso es lo básico, lo mínimo que tenéis que saber. Bueno amigos, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!